A menudo nos preguntáis por lápices para poner en la línea de agua, lápices de colores o para hacer delineado y os queremos enseñar esto de aquí de Ofra que como veis pues están en varias tonalidades. Como veis es un lápiz de los que se le saca punta y la dureza de lamina es la justa, no es ni muy cremoso ni muy duro, como veis no estoy apretando. Gracias.